Hola, buenas noches. Estoy aquí porque me apetece contaros un chiste. Bueno, no es que sea muy buena en esto de los chistes, pero sí me gusta el humor así, reírme un poco. Soy muy payasa. Bueno, pues a todo esto, esto es una niña que se va por el campo y se acerca a un árbol. Y al mirar al árbol, ve que se cae una manzana. Se cae la manzana y todas las demás, las que están arriba, se ríen, se burlan de ella. Y claro, la pobre dice, ¿de qué os reís? Se empiezan a seguir riendo. Y dice, esta pobrecita que se ha caído. Si es que no puede ser, sois un nerd inmaduras. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Es un poco malo, pero vamos, a mí me gusta mucho. Qué bueno, que un besete. Hasta luego.